Buenos días, os hemos convocado hoy para presentaros oficialmente al nuevo presidente de Lérgoles de Alicante Club de Fútbol, después de que el pasado martes fuera nombrado por el Consejo de Administración de este club. Pero antes de pasar a su presentación, quisiera tener un reconocimiento especial hacia una persona que durante estos años, mejor dicho, estos últimos ocho años, ha vivido hoy para Lérgoles, que ha sacrificado su vida familiar, fin de semana tras fin de semana, por acompañar y apoyar a mi equipo en todos los desplazamientos, dando igual la categoría, segunda B, segunda división, primera, siempre ha estado ahí. Valentín, gracias. Gracias por tu esfuerzo y por tu trabajo durante todas estas temporadas y gracias por continuar teniendo fuerzas de seguir aportando ahora desde el futuro. Como os decía, os hemos convocado para presentar a Jesús, presente García Pitar Mán, más conocido como Suso, como nuevo presidente y miembro del Consejo de Administración de Lérgoles. Jesús cuenta con una extensa trayectoria en el mundo del club, primero como jugador, en categoría profesional, en equipos como el Valencia, Español, Logroñés o Villarreal, y después dirigiendo secretarías técnicas de clubes como el Atlético de Madrid, al que logró clasificar para participar en competición europea y con el que ganó una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa. Y por el Valencia, con el que también consiguió una Copa de la UEFA y una amiga española. Con su amplia experiencia estamos seguros de que va a aportar mucho a los comunes. Y sin más, darle la bienvenida a nuestro nuevo presidente, al que deseamos toda la suerte y los mayores éxitos de los profesionales en esta nueva andalina, que serán también nosotros. Muchas gracias, Carlos. Quiero agradecer la confianza, en primer lugar, del Consejo de Administración en proceder al inauguramiento. Y especialmente a Valentín Botella, a Valentín y a Vicente Falacha. Nombramiento que no dudé en aceptar en un solo instante. Porque es para mí un orgullo representar, trabajar y colaborar con todos mis compañeros del club y con todos los colectivos que integran y forman parte de BERTUS. Nuestro reto es conseguir mejorar con nuestra dedicación y con vuestra ayuda nuestra actual situación y con ello alcanzar juntos nuestros objetivos. Quiero trasladaros a todos mi optimismo. Quiero trasladaros a todos la ilusión que tenemos, quienes trabajamos y quienes representamos al club. Sé que hemos pasado unos meses de desastrosiego. Sé que han sido unos meses de tranquilidad y de nerviosismo, y también de incertidumbre. Porque al final no hemos conseguido el anhelado objetivo, que no es otro que el ascenso a primera división. Pero no tengo ninguna duda de que vamos a cambiar esas sensaciones y de que en el futuro lo vamos a conseguir. Desde luego voy a poner todo mi empeño y mi ilusión en conseguirlo. Y para eso cuido a todos vuestra colaboración. El próximo 20 de octubre cumpliremos nuestro 90 aniversario. Ha sido un largo recorrido desde que el Chepa fundara este club. Ayer me decían unos seculanos que han sido 90 años renovando la ilusión y repartiendo ilusión. Por supuesto, ese seguirá siendo uno de nuestros cometidos. Espero que nos unamos todos y para eso soy el primero que me pongo a vuestra disposición y a vuestro servicio. Espero que sea así siempre. A partir de ahora, si queréis hacer alguna pregunta, estáis en vuestro derecho y en vuestro turno. Buenos días, Las Pardampillas, Radio San Vicente. Ante todo, preguntarte Jesús cómo queda la situación y el organigrama del club. Sabes que ahora mismo todos tenemos esa incertidumbre. ¿Quién va a llevar la porcelad deportiva? ¿Cómo queda ahora mismo la porcelad deportiva? Me gustaría enmarcarles si eso se puede ser. Claro, Caspar. El director deportivo del Hércules de Alicante, club de fútbol social en la deportiva, es Sergio. Sergio tiene en su confianza y en su área a Carmelo y ellos son quienes proponen, quienes analizan y estudian las contrataciones y las renovaciones, igual que las restricciones de los contratos. Lógicamente, el Consejo de Administración, después de escuchar las propuestas que Sergio y Carmelo nos hagan y que sería mejor para todos que vengan acordadas y bendecidas por el cuerpo técnico, el Consejo de Administración decidirá en los términos que sean más convenientes para el club. Pero, por supuesto, el director deportivo del Hércules, Sergio, y el secretario técnico, Sergio. Entiendo todo lo que está pasando, que se acaba de sacar situación de duplicidad y usted no va a proponer fichajes de jugadores. María José, yo soy el presidente, pero tengo un cariz deportivo, hasta ahora siempre he sido director deportivo. Eso quiere decir que, además de, como estos dos días que he estado con goteros asumiendo información de la campaña, de las cuestiones económicas y de otras muchas cuestiones del club, mi principal preocupación es el área deportiva. Y, por supuesto, que el Consejo de Administración puede incidir y incidirá en las decisiones de cualquier contratación, de cualquier renovación y de cualquier decisión que Sergio pueda adoptar, que, evidentemente, Sergio ha de proponer al Consejo y que el Consejo valorará en su justa medida. Hasta ahora hemos empezado a trabajar así, estamos trabajando así y espero que en el futuro tengamos acuerdo en todas las decisiones absolutamente que se puedan producir. Entonces, ¿quién es el responsable último de los fichajes? ¿Quién es el máximo responsable? El Hércules de Alicante, Club de Fútbol, Sociedad Anónima de Córdoba. Ese es el responsable de todas las acciones, decisiones y actuaciones que se relacionan con cualquier área y con cualquier trabajo. Señor presidente, bienvenido. Me presento, Teddy García, de NSI Radio. ¿Usted ejerce la presidencia con las manos totalmente libres, goza de total libertad o tiene que responder a algún tipo de condicionamientos? Yo, el sentido común dictará las proposiciones que haga, el respeto a todas las áreas del club dictará las decisiones que tome y el trabajo y la colaboración de todos los directores y todas las personas del club son quienes me tienen que ayudar a tomar esas decisiones. Por supuesto que cualquier decisión que yo tome será la que yo crea que es mejor para ver en eso. ¿Ha comentado que sería oportuno que el técnico y el director deportivo se uscan la acuerda de llegar a usted? Supongo que es al corriente de que hoy por hoy esa relación está totalmente rota. Soy consciente de que hay diferencias. Soy consciente de que hay diferencias. Y soy consciente de que habrá diferencias. Porque la unanimidad en el fútbol es muy difícil. Los jugadores no son datos ni son maquinarias. Son personas con rendimiento alto-bajo, con situaciones personales, con situaciones en el vestuario, con muchas cosas que hay que analizar. Y lógicamente, ante todas esas circunstancias, cada uno de nosotros evaluamos el comportamiento o el rendimiento de un jugador de una determinada manera. Eso no quiere decir, bajo mi punto de vista, que deba de suponer ni una falta de respeto y que deba de suponer una quiebra en la relación profesional. No me importa que Sergio y que Juan Carlos no se vayan a comer juntos. No me importa que no sean amigos. No me importa eso. Lo que me importa es que se lo estén profesionalmente y que si es que ha habido alguna discrepancia, se resuelva. Y si es que ha habido alguna diferencia, se resuelva por el bien de los jugadores. Yo esto, cuando era director deportivo, no lo entendía. Me gustaba ser el fijampeador y pensaba que lo que yo pensaba es lo que se tenía que hacer. Y mis presidentes, de los que espero haber aprendido mucho, me decían que no era así. El director deportivo tiene que ir de la mano del entrenador. Y que si ambas cosas no se producen del director respecto al entrenador y del entrenador respecto al director, al final las cosas no funcionan bien. Yo he formado parte de esas discrepancias y de esas discusiones que, por otro lado, son normales, corrientes y permanentes en el fútbol. No hace falta que os recuerden los sofás y las lámparas con Rafael Vítez, por ejemplo. Entonces, indudablemente, Juan Carlos dirá un día que ha pedido un sofá y le han traído una lámpara y Sergio pensará que el sofá o la lámpara son mejor que lo que el entrenador crea. Con eso te quiero decir que ni se acabarán los problemas, ni se acabarán las discusiones, ni se acabarán las opiniones distintas. Pero cuidado, eso es una cosa. Otra cosa es algo que he leído fundamentalmente en algún medio. que hay confrontaciones, que hay divisiones, que hay guerras partidistas, que hay guerras cainistas, y mientras yo pueda no lo voy a consentir, porque eso no es bueno para él. No es bueno para nuestra ilusión, para nuestros objetivos y para nuestro trabajo. No es bueno. Si hay problemas, se tendrán que resolver, se tendrán que hablar y se intentarán solucionar. Yo voy a ser el más conciliador. Y voy a ser quien más esté en medio para ayudar, si me lo piden, a solucionar esas diferencias. Del mismo modo que seré el más tajante, si esas diferencias no se solucionan, en proponer al Consejo de Administración las decisiones que yo crea que son convenientes para ti. Jesús, vienes de los grandes clubes como Valencia y Aréctico Madrid, estás acostumbrado a confeccionar plantillas, vienes del mundo del fútbol, no del mundo empresarial. Te encuentras con un club en ley concursal, con lo que quiere decir esto, con el supuesto recortado, con un proyecto de Sergio Austero. Si tienes el respaldo de Enrique, me imagino que se podrá hacer algo más. Me imagino que hay que ser valiente para empezar esta aventura en un club como el Ércoles. Es un reto bonito, ilusionante y difícil. La verdad es que después de haber estado en dos clubes como el Atlético de Madrid y el Valencia, en lo que es primera división y en lo que son objetivos de títulos y de Champions o de Europa League, pues hay muchos otros clubes que se quedan distantes. Recuerdo que el Ércoles, en la clasificación e historia de la Liga Nacional del Fútbol Profesional, está entre los 22. Y en encuestas del CIS están entre los 20. Con lo cual me quedo con eso y me quedo con el reto y la ilusión de situar a este equipo en una situación que no nos olvidemos que ha tenido recientemente. A veces lees la prensa y esto parece que es un caos o que todo es un desastre. No será tanto desastre. Cuando hace unos años este club estaba en segunda D a punto de desaparecer y esa situación cambió y el club ha estado hace dos años en primera división. Es más, cuando jugamos aquí y el Ércoles nos metió cuatro para los generales de Pico de Madrid, nadie pensábamos, absolutamente nadie, que el Ércoles iba a descenderse. Desgraciadamente fue así y desgraciadamente ha habido un buen trabajo. Si no hubiera habido un buen trabajo por parte de todos, el equipo no hubiera peleado hasta el minuto 87 que se montaba tangar en Alcorcón para meterse en la siguiente fase de la promoción y el ascenso contra el Valladolid. Por lo que te digo que hay muchas cosas buenas que hay que rescatar y que esas cosas son las que tenemos que mantener y hay otras cosas que hay que intentar arreglar o mejorar o cambiar y que es, para mí, desde la distancia, una percepción que yo tengo de las últimas semanas. No creo que haya una mala percepción de la temporada del Ércoles deportivamente. Es verdad que sí, que la segunda es muy dura, es una competición muy larga y que cuando no puedes entrar de primero o de segundo, la promoción es muy difícil. Pero el mérito está ahí. Los jugadores tienen ese mérito, Sergio y Carmelo tienen ese mérito, Juan Carlos, Quique y Antonio Cuchi tienen ese mérito, el presidente tiene ese mérito, el consejo de administración tiene ese mérito, Sandra tiene el suyo, Carlos tiene el suyo, Luis Manfredi tiene el suyo, Vicente tiene el suyo, Enolia tiene el suyo, Germán tiene el suyo, Alejandro tiene el suyo, Mere tiene el suyo, Karina tiene el suyo, es un mérito de todos, también de todos los aficionados, pero eso nos hemos olvidado inmediatamente, inmediatamente nos hemos olvidado, porque eso es lo que ven de los líos. Y la otra cosa ahora, en las preguntas de los líos. No estamos en las preguntas de las cuestiones deportivas, de las cuestiones del club, o de las cuestiones sociales, estamos más pendientes de los líos. Y ya para finalizar por mi parte, Castaño es una persona de tu confianza, pero Paco Orts, ¿en qué figura queda dentro del club? Paco Orts, quiero aclarar que cuando hace... La realidad es que yo he tenido conversaciones sobre el Hércules con Valentín hace mucho tiempo. Esas conversaciones iniciaron inmediatamente que el Hércules bajó el año pasado. Y cuando el Hércules bajó el año pasado, Valentín me ofreció a empezar a trabajar. Yo después sé que acababa de dejar el Atlético de Madrid, que quería descansar un tiempo, y además de que en ese momento que yo había estado en la letra y buscando, estudiando jugadores y analizando equipos de un determinado nivel, como Europa League o Champions u otro tipo de situaciones deportivas, yo no me sentía útil y no sentía que le iba a ser útil al Hércules para en ese momento tomar la decisión de asumir ese cargo. Así se lo trasladó a Valentín hace más de un año, porque eso ya fue a principios de junio del año pasado. Después de eso, este año hemos estado hablando muchas veces, hemos estado hablando de los partidos, de los jugadores, de cada situación de cada partido y al final de la temporada, cuando ya el equipo pierde a Corpón, tengo el ofrecimiento de Valentín de tener una reunión. Y en esa primera reunión tengo el ofrecimiento suyo de formar parte a trabajar en el club porque ellos tienen un acuerdo y hay unas conversaciones y hay una situación ya que todo el mundo estaba por hecha de que Sergio y Carmelo no seguían. Por eso en ese momento me siento con ellos y admito, sin especificar el área, ni especificar el cargo, ni el rango, ni ningún tipo de condiciones, admito que podemos empezar a trabajar. Pasan cuatro o cinco días y tenemos una reunión conocida, fotografiada por el periódico Información, creo que fue, con ocho o nueve personas, trasladamos todas las opiniones que tenemos y tenemos una sorpresa, sobre todo vos y yo tenemos una sorpresa, con Carlos Mandí y Cuche tienen también una sorpresa. Todo el mundo dábamos por hecha porque así también lo veíamos en los periódicos que Sergio y Carmelo estaban negociando que tienen un acuerdo. Y en ese momento nos trasladaba Valentín y nos trasladaba Enrique Ortiz que no tiene un acuerdo, que el acuerdo está roto o que no hay proximidad de tener un acuerdo. En ese momento yo me separo y el club, no el club, no el Hércules de Alicante, el club de fútbol social de Invertida, sino la fundación del Hércules, cuyo presidente es Valentín Botella y sigue siendo Valentín Botella, además de ser vicepresidente del Hércules, toma la decisión de, mientras se produzcan negociaciones o no, mientras se tomen decisiones o no respecto al futuro de la Dirección Deportiva y de la Secretaría Técnica de Hércules, hay que seguir trabajando, hay que preparar la pretemporada, hay que hablar con jugadores, hay que negociar determinados aspectos que desde la fundación, con la supervisión de Carlos Parodi y de Valentín, Botella se llevan a cabo. El pasado martes creo que fue, Sergio me expresó una queja, me dijo que si yo era el director deportivo, no entendía como yo podía permitir la intromisión de determinadas personas en su área de trabajo, le trasladé que yo era presidente desde el día anterior a las 11 de la noche y que desde ese mismo momento no iba a permitir que hubiera una intromisión. Dicho eso, dadas explicaciones, y si se ha sentido Sergio o Carmelo, agravados o han sentido que alguien se ha podido intrometer en su situación, como presidente del club les pedí disculpas y les vuelvo a pedir disculpas. Porque la voluntad de Carlos, la voluntad de Valentín, la voluntad del club en ese momento fue no dejar vacío de trabajo y de contenido las funciones que se tenían que seguir desempeñando en cada momento. Dicho eso, desde ese mismo momento le dije, eso se resuelva ahora mismo, tú eres el director deportivo y tú eres el secretario técnico siempre y cuando tu director deportivo, que es nuestro director deportivo, quiera que siga siendo un secretario técnico. Ellos manifestaron su idea de continuar en el club y desde ese momento, Paco Ors está trabajando en la fundación del Hércules. No tiene ninguna vinculación con el Hércules de Alicante, Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva. Y quienes deciden, quienes planifican y quienes organizan el día a día de todas las cuestiones son Sergio y Carmelo. Y, y así espero, quienes decidan y persigan los fines de la fundación y del fútbol base serán su presidente, que según me cuentan esta misma mañana, cuenta tanto con Paco, como con Rafael Coco, como con Juanmi, como con Vicente Borges, no lo sé, es una apuesta chula, con todas las personas y con todos los técnicos que las sensaciones que tenemos todos en el club, empezando por Carmelo, siguiendo por Sergio, siguiendo por Carlos, siguiendo por el presidente y vicepresidente, siguiendo por todo el mundo del club, es que el trabajo en los World Base ha sido bueno. Por eso ellos han decidido mantener esa línea de continuidad a los técnicos que han hecho bien este trabajo. Con eso, quiero deciros que aquí no hay filiaciones, no hay rancos, no hay patas. Aquí hay un único objetivo, es verdad, que yo le fería a Sergio que hiciéramos tabla rasa, que hemos de hacer tabla rasa, hemos de empezar de cero, y lo más importante es rehacer las relaciones personales que se hayan podido deteriorar o que se hayan podido encontrar distantes. Lo he sido desde mi cargo, que no sirve para pedir esa colaboración, sino que sirve el compañerismo, la lealtad y la ilusión del trabajo y el respeto que todos tenemos que tener por nuestro propio tema. Señor presidente, si me permite dos preguntas, pero antes una aclaración. En lo personal, como periodista deportivo, le puedo asegurar que me apasiona hablar de deportes y no vender líos. Espero poder hablar de deportes. Creo que me gusta todo. Estoy seguro que sí. En lo que respecta a las preguntas, del 1 al 10, si no es un atrevimiento de mi parte, ¿qué importancia tiene en su proyecto deportivo la cantera de vernos? Yo fui, yo entrené en el mundo del fútbol, después de trabajar como abogado en empresas privadas y en el tráfico jurídico mercantil y urbanístico, entré a formar parte de la escuela de fútbol del Valencia. En aquella época, no solo yo, yo, acompañado de, me pongo el último, de Roberto Fernández, de César Ferrando, de Manolo Maciá, de todas las personas que estábamos trabajando ahí, de José Jiménez, de Manolo Galvez, en fin, de muchísima gente, de Luis Milla, de PPSL, de muchísima gente que estuvo trabajando en el club, conseguimos que años después, Albiol, Ruth, De las Cuevas, Silva, se hubieran formado, se hubieran detectado y hubieran crecido. Es fundamental, por dos cosas, es fundamental porque es una manera de integrar el club y es una manera fundamental porque es una manera de que el club se fortalezca. No es bueno para el club que todos los jugadores tengan que provenir de la misma categoría, de una superior categoría de otros clubes, no tienen el mismo raio. Y tampoco es bueno económicamente para el club, porque aunque es verdad que quienes a veces son o somos los dirigentes, consideramos que el gasto inmediato del fútbol base es de traer recursos del primer equipo, eso es una visión limitada, es una visión muy corta, eso es hambre, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Al final lo que le sirve al club es que dentro de tres, cuatro, cinco años, haya seis, siete, ocho futbolistas que tengan ese arraigo y que sigan creciendo en el club, también económicamente, y que permitan que el club tenga numéricamente un 40 o 50% de jugadores del club que presupuestariamente no supongan el mismo porcentaje en el nivel de los posteriores. Entonces, para mí es absolutamente imprescindible y para eso hay que hacer dos cosas, aunque, como os digo, yo no tengo una relación directa, el Carlos no tiene una relación directa con la fundación, que depende de Valentí y que depende de Alfa, de Coco, de Juan y de Paco, en fin, de la gente que esté, ¿no? No debería dar un consejo, por la amistad, por el atrevimiento que tengo, por los 24 años que somos amigos, sí que le digo a Valentí que para que eso dé resultado, todo ese grupo y esa gente, cuando sea un grupo que funcione, hay que mantenerlo mucho tiempo y tiene que tener mucho tiempo. Si me permite, la segunda pregunta es relacionada también con la cantera. ¿Va a haber modificaciones, va a haber incorporaciones en lo que respecta a la estructura que estuvo en el fútbol base esta temporada y en lo económico? ¿Va a haber recortes o incrementos en el presupuesto? Teni, no te puedo responder porque no depende del héroe, del encante, depende de la situación, eso no se lo tendrás que preguntar a otras personas. ¿Qué más? Jesús, Bernat Picó, de Información TV. Quería preguntarte dos cosas. La primera, cuando empezaron a empezar la pretemporada y entre bajas y ausencia de fichajes, ahora mismo el equipo está con un gusto. ¿Qué plazo te has marcado? En ese sentido. Bueno, vamos a empezar el día 10. Parece, es una propuesta que están hablando, que han tratado, que parece que probablemente con toda seguridad, o casi con toda seguridad, Sergio, Carmelo, Juan Carlos y Pucci entienden que el sitio ideal va a ser la nocia, la fecha parece que va a ser el día 10, eso está muy claro, pero que no está tan claro es con qué jugadores contamos y con qué jugadores dejamos de contar. Evidentemente, eso es una previsión que vamos a ver con Juan Carlos y con Sergio y con Carmelo y que está condicionada por un aspecto relevante y fundamental, que es que este Consejo de Administración va a respetar absolutamente, por supuesto, como no puede ser de otra manera, las limitaciones, informes y decisiones de la administración concursa. A partir de ahí, hay una minoración importante en los recursos que se van a destinar al primer equipo. No tengo ninguna duda de que Carmelo, de que Sergio, de que Juan Carlos y yo mismo vamos a ser capaces de, pese a que haya una minoración y pese a que desgraciadamente puedan salir algunos jugadores e encontrar las soluciones futbolísticas necesarias para el equipo no solo se resienta negativamente, sino que mejore. Ese es su trabajo y el mío y es nuestra obligación frente a vosotros y frente a nuestros aficionados. Pero es verdad que inicialmente la configuración de la plantilla no va a estar cerrada, lógicamente, seguramente estará abierta casi hasta el final, porque tenemos una obligación. Primero hemos de hacer la minoración de esos gastos y después de haber liberado unos importes y unos gastos podremos hacer unas disposiciones de eso y tomar unas decisiones que hoy no podemos tomar. Yo he hablado personalmente con Juanra, sé que lo había hecho Sergio, he hablado personalmente con Peña, sé que lo había hecho Sergio, he hablado personalmente con Adrián, sé que lo había hecho Sergio, he hablado con sus agentes. Tenemos una situación que el club tiene que decidir, es la eventual y absolutamente imprescindible y necesaria salida como mínimo de uno de los dos grandes jugadores con los que contamos y que tienen ofertas de otros clubes de superior categoría, que son los Samuel y la Aguilar. Y, bueno, pues Sergio me trasladará cuál es la situación menos mala en esa salida y cuál es la situación mejor para el club en esa salida. No vamos a poder impedir que haya una salida como mínimo, estamos estudiando la manera de que no se den las dos salidas, de que solo se pueda dar una. Nos gustaría que nuestros aficionados tengan esa ilusión, nos gustaría que uno de los dos jugadores como mínimo vuelva a estar el día de la presentación y vuelva a estar en Enrico Pérez, porque su rendimiento y su liderazgo es incuestionable y en eso estamos trabajando. En hacer las combinaciones numéricas, sobre todo, suficientes para que uno de los dos se pueda tener. Y lo segundo, no sé si nos puedes confirmar o desmentir si se va a llegar a Portillo. Esa cuestión como la de la continuidad de los que he dicho y la contratación de otros jugadores nuevos se afrontará cuando se tenga que afrontar. Ahora no podemos contratar a Portillo, como no podemos contratar a Juanra, como no podemos firmar a Peña, como no podemos firmar a Ascasi, probablemente podemos firmar a Adrián si se libera inmediatamente otro jugador. Son cuestiones que el administrador concursal, con las vías de comunicación que hasta ahora han estado establecidas y que yo tengo el ánimo de respetar, porque tampoco puede ser de otra manera, han de seguir. Hay un director deportivo que se relaciona con la administración concursal para los temas deportivos, hay un director financiero, Luis Manfredi, que se relaciona con la administración concursal para las cuestiones financieras, y hay un consejero delegado que es quien tiene la capacidad de representar al Consejo de Administración y de presentar las propuestas a la administración concursal para que decida conveniente o no, publicarlas, admitirlas y apoyarlas. A partir de ahí, me pongo a disposición, como no puede ser de otra manera, de los administradores concursales, si quieren conocer mi opinión, nuestras opiniones, o que expliquemos nuestras decisiones, pero de cualquier modo, hay un canal que ya está abierto y hay que funciona, que funciona bien. Hemos de agradecer a los administradores concursales la celeridad de sus respuestas y la absoluta claridad de sus decisiones. Se lo agradecemos personal y profesionalmente, se lo agradecemos desde el club, y, lógico, lo que ellos quieran cambiar esa disposición es que la regulación del caudal informativo y aprobatorio de las decisiones siga el curso que llevan. Al margen de cuestiones compartidas y económicas, todo este lío comenzó por Sergio Fernández, no entiendas, ya que de Juan de Cortillo, ¿estaría el club dispuesto incluso a ficharle sin que tenga la aprobación del director deportivo? Bueno, José, como te he comentado, las decisiones las tomaremos cuando se den. Tomaremos las mejores decisiones para el Hércules. Y en esas decisiones no es Cortillo. Sé que es el tema candente, que es lo que la gente quiere saber, pero a mí no me importa Cortillo. Me importa el Hércules y me importa mejorar la delantera. Y, bueno, sin que eso condicione nada, ni que quiera decir nada, ni que sea aventurar una opinión, Cortillo es un jugador con una trayectoria, ha sido jugador del Hércules y de otros clubes, ha dado un rendimiento muy bueno en muchos clubes, también aquí, probablemente mejor que el de otros compañeros que han estado en este club recientemente, y son opiniones. Todo el mundo tiene la suya. Lo que pediría para Cortillo, como para cualquier jugador del club, porque mañana cualquiera de ellos puede tener una relación, no lo sé si Vicente tienes alguna hija, o Andrés, o, perdón, o Valentín tienes alguna hija, o tú eres muy joven. Si vamos a estar mezclando las cosas, iremos mal. Lo más importante es que los jugadores sean importantes y que juegan a ayudar al club. La relación personal, el noviazo, a mí me da absolutamente. Raúl. Yo soy Raúl Pina de Radio. Es que el administrador, perdón, Raúl Pina de Radio, no, Raúl. Es que el administrador va a entender que un jurista al cual se le da la baja el año pasado, que el indemniza este año tenga que regresar por imposición, bien de Juan Carlos Mandí, y está haciendo enrique Ortiz. Yo no soy Raúl Pina y no soy el administrador. Esa pregunta, si la podrás hacer, a quien creas conveniente, pero no a mí. Yo no puedo responder lo que otras personas piensen o lo que otras personas decidan. Muy bien, muy bien. Querían contar dos preguntas. La primera, se ha hablado de los hechos que os comentaba antes de ese impasse y que parecía que era de otra manera que no vivían. Se llamó a cinco jugadores de la plantilla con un contrato para decirles que en principio no se contaba con ellos. ¿Esa conversación, esa decisión, sigue adelante o puede tener marcha atrás? Mira, esa conversación se tuvo que iniciar porque no podemos hacer castillos en el aire, no podemos tener ilusiones que se salgan del rigor económico y de las exigencias y solicitudes de la administración concursal. El EPUES no puede contratar a nadie si no reduce su presupuesto en una cantidad importante. Y para eso necesitamos liberar contratos. Y en ninguno de los cinco casos con quienes se ha hablado personalmente por parte del MISTER y por el Paco Ors anteriormente, ahora ya nos, como he expresado con toda calidad, ya no es una cuestión que tenga, que incumba a Paco Ors en absoluto, sino que incumbe a Carmelo, a Sergio, al entrenador y a mí. No tiene nada que ver con su rendimiento, no tiene nada que ver con su valoración deportiva. Lo que entendimos en aquel momento y sigue vigente hoy es que el club intentará desprenderse de los jugadores que hayan participado menos o que le hayan sido menos útiles o que por los motivos que sea, que yo no sé valorar y me voy a entrar a valorar ahora, han dado un menor rendimiento de acuerdo con los técnicos o de acuerdo con las condiciones que sean. Y esos jugadores que no han creado ningún problema, que son excelentes profesionales y que son buenos futbolistas, hoy tienen unas fichas que el club no puede mantener y que no puede asumir. Y lo que ha hecho el club es intentar encontrar unas funciones deportivas sabiendo que nos creamos un problema, nos creamos un problema deportivo, nos podemos desprender de cinco buenos futbolistas, excelentes futbolistas que no por cuestiones deportivas necesitamos desprendernos pero por cuestiones económicas necesitamos desprendernos o necesitamos reducir su salario o necesitamos aligerar la carga económica del club. Lo más fácil hubiera sido si queréis continuar tenéis que relojar vuestros salarios. No fue una idea inicial, la idea inicial fue el club os da la carta de libertad si la queréis asumir para que negociéis libremente con otro club y encontréis una mejor o igual o diferente situación económica porque el club no puede mantener estas fichas y no puede contratar a nadie más hasta que reduzca significativamente estoy hablando del orden de un 25% o más el coste actual de la plantilla de la plantilla de la plantilla de ese mundo. ¿Qué espero? Pues espero muchas cosas, ¿no? Que el Hércules solucione estos problemas de relaciones que hay, que tiene, que el Hércules tenga un equilibrio social que no tiene y que el Hércules que tiene una buena situación deportiva en los últimos años hasta en primera y hasta a punto de volver a su vida primera pues en el futuro cuanto antes pueda encontrarse en primera sin la perspectiva de descender si es posible. Eso como que es mi sueño y de todos los aficionados pero no es un sueño es algo para lo que hay que trabajar y esa es mi ilusión y ese es mi trabajo conseguir restablecer toda la normalidad y todas las cosas que pueda no voy a poder en todas desgraciadamente porque las personas somos complicadas porque nuestros egos son complicados porque lo que decimos cuando lo decimos donde no debemos ya nos condicionan el cambio de opinión o la reflexión de lo que hemos dicho y todo eso es demasiado público ya y de eso me gustaría hablar lo menos posible no reubrio ninguna pregunta como veis porque no tengo interés en reubrir ninguna pregunta y que podáis decir que no doy una respuesta también me gustaría que en el futuro pues empecemos a hablar de cuestiones a lo mejor económicas a lo mejor deportivas a lo mejor de la nueva campaña de socios que se va a iniciar en la misma etapa y en la misma fecha que el año anterior que fue la segunda quincena que tiene un me parece muy bonito a lo mejor no cambian pero nos dicen que tú nos haces grandes y hay el escudo de Hércules y un anagrama muy bonito sobre el 90 años de los años que como hemos recordado va a ser dentro de nada el día 20 de octubre hay muchas cosas de las que hablar y hay muchas personas a las que preguntar pero bueno entiendo que hoy el día a día es el que es y entiendo que hoy las cuestiones son las que son y entiendo que también los aficionados quieren escucharme en dar respuesta en la medida en la que pueda a esas preguntas pero esta es otra más la de la campaña la de la organización del club sobre la que estamos trabajando la situación del consejo de administración que vamos a tener Vicente Farage volverá a ser vicepresidente segundo del club y consejero y Vicente Ferragi pasará a ser consejero bueno pues son noticias que son relevantes en el día a día del club pero que entiendo que no es el mejor momento para expresarlas ¿no? el apoyo que el club le va a dar a José Ramón Solano expresidente del club y presidente del comité organizador del 90 aniversario podemos hablar de muchas cosas entiendo que es mejor y hoy toca hablar de lo que toca por eso le estoy respondiendo Claro Suso para la pregunta de Cadena Cope permíteme que vuelva a través del tema Portillo es excepcional porque yo encuentro una contradicción bueno en primer lugar porque entiendo por sus palabras que sí que va a venir Portillo bueno y también lo confirmó Enrique Ortiz en un entrevista a la Cadena Cope y también tenemos todos que Portillo viene porque es el yerno de Enrique Ortiz porque sus números son de creo que ¿no se sientas que te responda? has dado todo No, no, no porque la pregunta no es esa porque digo que Ya no necesitas la respuesta otra presenta por favor pasa el turno de preguntas ha respondido No, no, no no he preguntado todavía Otra presenta por favor No, no quiero que sea un precedente no es mi obligación no es mi obligación ni mi trabajo desmentir o acotar las informaciones salvo que por mi parte no lo hubiera hecho en este caso lo contesto porque me lo pides tú lamento contradecir una opinión que ha sido escrita antes de ayer he leído un medio que yo cuento con el apoyo económico o medios económicos disculpame María José pero más o menos me voy a decir eso con una aportación dineraria que es la expresión por parte de Enrique Ortiz en absoluto yo no cuento con ninguna aportación dineraria de Enrique Ortiz a mi Valentín Botella cuando me llama me dice que quieren profesionalizar el club que van a dar un paso atrás y que tanto Enrique Ortiz como Valentín se van a retirar de la gestión del primer equipo y que eso es lo que van a hacer y que para eso necesitan encontrar unas personas que quieran trabajar en el club eso es todo lamento María José tener que otra citar la fuente y la fuente tendrá que verificar la fuente no la puede y mucho delante del tribunal puedo verificar yo te digo que esa noticia no es veraz por supuesto el senador profesional el rigor la independencia las cosas muy interesantes aspectos muy interesantes te puedo asegurar que no te lo he inventado espero no he querido contestar a esto si no me hubiera hecho esta pregunta no voy a entrar a valorarla lógicamente si se me pregunta inevitablemente lo que no puedo hacer es mal informarme de una manera lo lamento mucho es que el tema de decir solo dos preguntas por medio que no ha decidido no pero es que entiende la paz somos muchos entonces normalmente luego en la rueda de la prensa los que preguntamos siempre somos los mismos luego siempre somos los mismos el problema es saber quien quien ha decidido eso porque luego preguntamos siempre lo mismo no tengo ningún inconveniente en atenderos a cada uno de los medios a partir de ahora todo el tiempo que necesites no dos las que necesites entonces si ahora tienes alguna pregunta más no no por respecto a la jefa de prensa y a los compañeros no tengo ningún problema en responder a lo expresión de algunos compañeros que ayer estaban afuera en las oficinas que aparte de de otro fuera de la rueda de prensa no tenían ningún inconveniente en atenderos señor presidente con mis respetos a Sandra Callamares jefe de prensa no es una pregunta es simplemente pedirle hay un sector de la afición que está molesta con los últimos acontecimientos ¿qué mensaje le da Jesús Pitar a esa afición como nuevo presidente de la Cura? entonces el Hércules tiene lo que está por medio porque todos hacemos lo mismo o ninguno hacemos nada porque estamos todos por igual o me contesto perfecto gracias